Las expectativas son que este año vamos a superar los mil profesionales que hemos tenido otros años en los eventos anteriores y un poco esto lo vemos en las pre-inscripciones en las que participan también las empresas que arman sus stands como sponsors mayores y bueno vamos viendo de que hay muchas pre-inscripciones a pesar de que todavía estamos a más de un mes del evento. Una de nuestras características es invitar a gente que está trabajando en proyectos que tengan que ver con el sector productivo no solamente proyectos de investigación de laboratorio de alguna universidad sino proyectos que tengan su transferencia hacia el sector productivo y esto creo que es un poco el secreto del éxito que tiene de la convocatoria que tienen los simposios que nosotros organizamos porque los profesionales que son de primer nivel mundial los disertantes no solamente son investigadores de punta digamos en sus temas sino que son investigadores con una pata en la realidad digamos que investigan procesos o productos o sistemas que tienen que ver con la producción ya sea de carne o de leche ese es un poco el objetivo que siempre nosotros nos hemos planteado que sean digamos investigaciones o resultados de investigaciones útiles para los técnicos que trabajan en el sector productivo es decir que no sean solamente especulaciones académicas sino que sean realmente herramientas o desarrollos que los técnicos puedan aplicar en su trabajo. Esta parte sobre todo de los estudios del genoma y de la selección de animales de acuerdo a su mapa genético ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos y es uno de los tópicos que vamos a abordar en el simposio donde son herramientas mucho más objetivas que las que tradicionalmente se vienen utilizando en la selección de animales.